y farándula les comento que el intérprete colombiana Shakira sorprendió a sus seguidores tras publicar una fotografía junto al popular Bizarrap en sus redes sociales recordemos que ambos artistas hicieron un tema juntos y al parecer esta colaboración podría repetirse luego de que la imagen que compartió el intérprete de la loa si bien la cantante no ha asegurado trabajar con el compositor argentino por segunda vez el productor musical dejó un curioso mensaje debajo de esta instantánea el también dj argentino dejó unos emojis de cocinero y un brazo lo que haría suponer que tanto él como Shakira unieron sus fuerzas para trabajar en una nueva producción musical sin duda esta publicación ha generado revuelo entre los fanáticos de ambas figuras internacionales vamos listos para la parte 2 sería otro himno fueron algunos comentarios de los internautas recordemos que la sección número 53 que hizo Shakira con Bizarrap fue todo un éxito y ocupó y sigue ocupando los primeros lugares en esta sección la barranquillera le tiró indirectas al piqué y a su nueva novia clara chiamartín